bueno como pueden ver ya vamos saliendo de fort loredale vamos en road trip vamos saliendo de fort loredale vamos por el momento sin rumbo con la intención de ir a nueva york pero todavía no estamos con realmente es seguro de dónde vamos a ir a medida vayamos en el transcurso avanzando nos vamos a ir dando vamos a ir investigando a dónde podemos visitar de acuerdo al estado que vayamos cruzando y aquí vamos con la familia como pueden ver para la familia está atrás y usted no la miran porque ustedes saben que la mayoría son mujeres y cuando una mujer sale me voy a señalar con el dedo cuando las mujeres salen miren ustedes pueden ver la cantidad de maletas que llevan allá hasta mateo 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 hola así que atrás van unas mujeres lo que pasaban escondidas porque la maleta que llevan pesa más que lo que pesan ellas así que vamos saliendo desde fort loredale con rumbo al norte vamos a ver si buscamos la nieve vamos vamos con la precaución del mundo estamos a punto de salir de fort loredale el clima acá está sabroso no sé creo que está como si no me equivoco a estar como 80 estamos a principios del 2020 estamos al día número 2 enero número día 2 del 2000 20 nuestro primer viaje de muchos viajes que nos vienen si Dios permite y nos seguiré transmitiendo más más tardecito poco a poco le voy transmitiendo lo que va a ser la travesía o la aventura de este viaje